PEGI 18 Antes de empezar me gustaría agradecer a Amazon Games por patrocinar este vídeo. Este pertenece a una serie de vídeos que trata distintos temas sobre Lost Ark. Aquí en concreto hablaremos sobre el PvP. Bienvenidos a PvP, campos de pruebas. En este vídeo haremos una introducción al mundo del PvP en Lost Ark, tratando desde los temas más básicos como por ejemplo, cuándo podemos empezar en PvP, a qué nivel, por qué te resultará tan interesante el PvP en Lost Ark, explicaremos tanto sus formatos como sus modos de juego, te contaré también cosas que son únicas en el PvP de Lost Ark y concluiremos con una serie de consejos para entrarte en el maravilloso mundo del PvP. El primer paso que deberemos realizar será alcanzar el nivel 26. Siguiendo la misión principal llegaremos a un nivel cercano a este, al castillo de Luterania. Una vez en el castillo, seguiremos una serie de misiones que nos acabarán llevando a la arena donde ahí podremos desbloquear finalmente el PvP. Si eres de esa clase jugador que le gusta ponerse a prueba frente a otros jugadores, este es definitivamente tu sitio. A la hora de jugar una partida en PvP tendremos para elegir dos formatos, formato normal o formato competitivo. El formato normal se caracteriza por tener tres distintos modos de juego, batalla-muerte por equipos, batalla-muerte y por último eliminación por equipos. En batalla-muerte por equipos se enfrentarán equipos de tres personas con el objetivo de conseguir el mayor número de bajas en un tiempo límite. En batalla-muerte estaremos solos contra el mundo. Tendremos como objetivo sobrevivir y alcanzar el mayor número de eliminaciones para ser los vencedores. En este modo es muy importante intentar ser tú el que se lleva las bajas definitivas, el que da el último golpe. El modo de eliminación por equipo es algo totalmente distinto. Son duelos de uno contra uno en equipos de tres en los cuales el vencedor del duelo se enfrentará con el siguiente oponente pero con la desventaja que estarás en las condiciones de cómo quedaste en el anterior duelo. Así hasta que uno de los dos equipos se quede sin jugadores. Existe la posibilidad de que tú o uno de tus compañeros no llegue a enfrentarse a nadie porque todo el equipo ya esté eliminado. A diferencia de esto, en el formato competitivo solo tendremos una opción, batalla-muerte por equipos. Esto se debe a que es el modo de juego considerado más equilibrado. Haciendo PvP recibirás como recompensa unas insignias que más tarde podrás canjear por objetos dentro del juego, tanto como de equipamiento que podremos mejorar más tarde, pociones de experiencia o muchas otras cosas. Además, jugando competitivo, al final de cada temporada recibirás recompensas únicas que dependerán del rango en el que finalizaste. Además, también podrás crear partidas personalizadas. Estas pueden ser tanto públicas como privadas. Estas las podrás usar simplemente para pasarlo bien con los amigos, poner a prueba nuevos combos o incluso retar a otros equipos. Algo realmente interesante y que hace único el PvP de los Tark es que estarás al nivel máximo con las habilidades desbloqueadas incluidas las definitivas y el nivel de objeto estará equilibrado con el resto de los jugadores. Por ello, antes de empezar y adentrarnos en nuestro primer combate, deberemos decidir qué habilidades y atributos son los que queremos usar. Para ello entraremos al libro de coordinación. Ahí es donde tendremos que hacer la magia. Primero distribuiremos los puntos de atributos y después decidiremos entre todas las habilidades de nuestro personaje cuáles son las que queremos usar en este momento. El libro de coordinación tiene algo realmente interesante y es que tienes varias pestañas, por lo cual podrás predefinir distintos sets de habilidades que podrás utilizar en distintas partidas. Por lo cual, si un día te apetece probar un set de habilidades, simplemente lo seleccionas y lo juegas. Y si otro día te apetece jugar con otro, pues vas al otro. Esto es realmente interesante porque nos permitirá más fácilmente adaptarnos a nuestros compañeros. Si es cierto que en el competitivo no sabemos quién serán nuestros compañeros, en los modos casuales podremos jugar con amigos, por lo cual podremos decidir el set de habilidades que más nos convenga para jugar con ellos. Igualmente, si aún no tienes muy claro qué habilidades seleccionar, tienes un botoncito que te dice habilidades recomendadas. Mi recomendación para iniciarse en el mundo del PvP es que jueguéis muchas partidas normales. Esto es realmente importante porque al principio lo normal es que no conozcamos todas las clases del juego, así que esta será una manera muy recomendable para aprender cuáles son y cómo funcionan otro tipo de clases. Si son clases más bien support, si son clases más bien tanque, si son asesinos, magos, etc. Una vez hayamos jugado ya muchas partidas normales, es importante también que no tengamos miedo a jugar partidas competitivas. Hay que tener en cuenta que este modo de juego te va a emparejar con otras personas de tu rango, por lo cual el nivel debería ser muy similar. Otra cosa también que tenemos que mencionar es que no todas las clases son la mejor para hacer PvP, por no hablar que eso depende de los gustos de cada uno. A pesar de que suele haber un consenso sobre cuáles son las mejores clases, eso suele depender también de los gustos de cada uno. Así que simplemente adéntrate y disfruta del mundo del PvP. Tenéis más información y recursos abajo en la descripción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.